auspicia este programa, Asociación Mutual de Trabajadores de Peaje, 14 de junio, www.mutualsutpa.org Algo personal, actualidad, entrevistas, música, nuestra opinión y la tuya hacen de este encuentro algo personal. Algo está mal, la apariencia que venció a la eternidad, algo está mal, todos bailan al mismo trompar, algo está mal, vas corriendo tras la novedad, algo está mal, en este desierto, ojalá que nos podamos encontrar. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Un nuevo miércoles, Yami, ¿cómo te va? Hola Sebas, muy bien. ¿Todo tranquilo? Sí, sí. ¿Te dificultó llegar o llegaste bien? No, me sorprendí que la movilización, me había olvidado, o sea, casi que me olvidé hasta que vi la movilización cuando salí del subte. Ah, bueno. Pero ya estaba acá. A mí realmente venía por la avenida San Juan hasta que me encontré con una columna que recién empezaba a cruzar la calle, con lo cual, por suerte y a Dios gracias, creo que por primera vez me benefició el Metrobús, con lo cual pude meterme y circular por ahí un par de cuadras. Muy bien, o sea, que arrancamos diciembre con paro, movilizaciones. Son 30 grados de calor. 30 grados de calor, a la sombra te diría, un poco más, su manita movida. No sé si 30 grados hace fuera de una calle en esta hora. Las temperaturas de estos últimos días fueron subiendo. Sí, exactamente. Sobre todo la temperatura dentro del Congreso de la Nación del Anexo en el día de ayer creo que fue bastante más elevada. Llega diciembre y suben las temperaturas. Suben las temperaturas. Estás, sí, sí, realmente atravesando una situación bastante movida en el país, en nuestras vidas también, ¿por qué no? Porque venimos de un fin de semana largo, digo, dentro de eso más de uno ha tenido la posibilidad, se habrá ido a algún lugar o no, no sé si vos aprovechaste, fuiste a algún lado. Para mí no fue fin de semana largo. No fue fin de semana largo, fue demasiado largo porque tuviste que trabajar como cualquier otro día. Sí, fui, ensayé y volví y tuve así como un cumpleaños, pero todo como las corridas, bien igual, bien, creo que aproveché un poquito el lunes, pero para mí era como el domingo, entonces ya empecé como que no sé. Ensayaste, ensayaste, estamos hablando acá de, Yamila, tú ensayando seguramente que vamos a desarrollar un poquito el tema, pero vas a estar estrenando obra, tengo entendido. Sí, sí, tenemos la obra ya venía, tuvo un superso y ahora después igual lo vamos a contar, pero tenemos dos funciones y después gira aparentemente. Sí, aparentemente. Epa. Sí. ¿Querés ir más a dejar de garte? No, 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 porque todavía en total no hay nada confirmado. Ok, bueno, bueno, bienvenido seas, si es así. Sí, sí. Pero bueno, antes de pasar al auspicio, ¿qué te parece si nos presentamos? Sí. Tenemos en la producción con nosotros a Luján Rafino. Corriendo y sin dormir después de dos semanas. En la operación técnica, Juli Sánchez. Una genia. Pero parece que se está dormiendo. Hola. Ya me la ursino, quien me acompaña. Gracias, ¿y quién les habla del otro lado, la voz masculina? Sebastián Zampio. ¿Qué nos auspicia, Sebas? Le preguntamos a la operadora. Los auspicia de este programa. Mutual Zutpa. La mutual de los trabajadores de peajes, siempre con el interés puesto en los trabajadores. Subsidios por casamiento y nacimiento. Asesoría y gestoría para tus trámites. Ofertas en comercios adheridos. Financia tus compras y tus vacaciones. Y muchos más beneficios sin que te preocupes por nada. ¿Todavía no te asociaste? Asociate y disfruta de los beneficios de ser parte. Mutual Zutpa. La mutual de los trabajadores de peajes. www.mutualzutpa.org Bueno, y estamos de vuelta. Y ya me... Hoy quiero proponerte algo distinto. Sigamos con las noticias, sigamos con todo. Pero, ¿qué te parece si... Hoy puedo leer. Me parece, pero espectacular. ¿Te animás a los títulos? Me re... Ahí sí. Me reanimo a los títulos. Y vamos a contar las noticias que fueron estos últimos días y son... Están ahí con el termómetro. Sí, sí. Que es parte que ha levantado la temperatura, ¿no? Sobre todo, teniendo en cuenta, me gustaría arrancar... Pero arranquemos. Arranquemos por lo que se está escuchando últimamente. La reforma provisional y los jubilados. El paper elaborado por el Procurador del Tesoro, Bernardo Sarabia Frías, refirió que lo que se está cambiando es simplemente su modo de cálculo. Que no es un derecho, sino nada más que un método. Que el Congreso de la Nación tiene la potestad de modificar. Sarabia Frías argumentó que el jubilado recibirá en marzo de 2018 un incremento y deberá esperar un trimestre para obtener una compensación mayor que finalice el empalme por cambio de sistema. Se desdobla el pago y se posterga una parte, en lo que definió como una limitación temporal que no ataca la sustancia al derecho del haber jubilatorio. Sí, seguimos. La reforma provisional logró el dictamen en comisión. En medio de una sesión signada por empujones, insultos, disturbios y fuertes críticas por parte de la oposición, gremialistas y agrupaciones sociales, Cambiemos consiguió este martes dictamen al proyecto de reforma provisional, que modificará el mecanismo para calcular los aumentos. En primer lugar, comenzaron los incidentes cuando un grupo de jubilados junto a agrupaciones sociales lograron ingresar al recinto en el cual se debatía la iniciativa oficial, que ya cuenta con media sanción en el Senado, a raíz de los incidentes que incluyeron empujones, gritos e insultos a los ministros de Trabajo Jorge Triaca y de Hacienda Nicolás Dujovne. Los funcionarios aseguraron que la iniciativa incluye un debate en favor de generaciones futuras y rechazaron que la fórmula propuesta implique un aumento del 0%. Ahora, en cambio, el secretario general de la bancaria, Sergio Palazzo, a su turno advirtió que en la Argentina se le roba a los más pobres para que los más ricos tengan más plata. Por otra parte, el secretario general del gremio Zuteba, Roberto Varadel, señaló, estamos reclamando que no se ejecute este saqueo a los jubilados. La titular de Cetera, Sonia Aleso, alertó, van a volver a llevar a nuestros trabajadores al hambre y la miseria, mientras consideró que se trata de una estafa a los trabajadores. Pero quienes pegaron más fuerte fueron Mirta Tundis, quien advirtió que la fórmula propuesta llevará a alguien que trabajó 45 años se jubile con un haber del 40% respecto de su último sueldo, cuando con el cálculo actual lo estaría haciendo y obtendría un 65%. Pero fue muy duro Facundo Moyano quien dijo, a los diputados del justicialismo no les pido que voten esto porque ya lo tienen acordado, pero si tienen un poco de dignidad que no se llamen más peronistas, porque un peronista no puede votar esta ley contra los jubilados. La CGT decide mañana si protesta en la calle. La Mesa Chica avanzará en la convocatoria a una marcha al Congreso para la semana siguiente en rechazo a la reforma previsional, que consideran disminuirá los ingresos de los jubilados. Me gustaría aclarar también que la CGT aparentemente reiterará en la solicitada que la reforma laboral no elimina ningún derecho de los trabajadores. Eso es lo que se dijo. Previo a la gran final de la vuelta protagonizarán Flamengo e Independiente en el Maracaná, la violencia se hizo presente. En Río de Janeiro, donde Independiente quiere ser campeón, este miércoles desde las 20.45 en el Maracaná, cientos de hinchas del Flamengo se concentraron de madrugada en la puerta del hotel, donde se hospeda el plantel Independiente para tirar fuegos artificiales y bombas de estruendo, con el objetivo de no dejar dormir en paz. Los inconvenientes comenzaron a las 22 cuando un centenar de hinchas se acercó a la concentración y tuvo un cruce con algunos simpatizantes del Rojo que se hospedaban en el hotel. La Conmebol se manifestó vía Twitter e invitó a vivir la fiesta del fútbol en paz, aunque se espera un clima tenso. Recordemos que Independiente, en el partido de ida que se jugó en Avellaneda, venció a Flamengo por dos tantos contra uno y necesita mínimamente un empate para consagrarse campeón de la Copa. Caso AMIA. Irán confirmó que el memorándum se firmó para levantar las alertas rojas. Luego de que el juez federal Claudio Bonadio ordenara la detención de Cristina Kirchner, Héctor Timerman, Carlos Zanini, Fernando Esteche, Luis de Lía y Yusuf Khalil, por su presunto encubrimiento del atentado a la AMIA a través de la firma del memorándum con Irán, se supo este martes que el gobierno de Teherán informó a las autoridades argentinas que el pacto implicaba poner fin a las alertas rojas que Interpol mantenía contra los acusados de perpetrar el ataque contra la Mutual Judía en 1994, algo que siempre fue negado por la administración kirchnerista. Diputados reciben a familiares de los tripulantes del ARA San Juan y analizan la creación de una comisión investigadora. Representantes de diferentes bancadas se reúnen en el Congreso con un grupo de 20 familiares de los 44 submarinistas del submarino desaparecido. El temor de los familiares es que el operativo de búsqueda deje de ser prioridad para el gobierno. Por ello es que solicitaron una reunión con un grupo de diputados para analizar diferentes iniciativas, algo que se está desarrollando en la Cámara Baja. Dos argentinos nominados al premio El Mejor Maestro del Mundo. Silvana Carnicero y Germán Soto son dos de los 50 nominados al Global Teacher Prize entre 40.000 postulaciones. En esta edición recibieron cerca de 40.000 solicitudes procedentes de 173 países. De todos ellos, dos argentinos, Silvana Carnicero y Germán Soto, quedaron en la selecta lista. El ganador, que se hará creador de un millón de dólares, se anunciará el 18 de marzo de 2018 durante el Global Education and Skills Forum que se desarrollará en Dubái. Esas fueron todas las noticias. Algunas de las noticias un poco extensas, algunas, pero creo que ameritaba. Sí, más que nada para que uno también esté al tanto de lo que está sucediendo. Exactamente, porque es lo que está ocurriendo. Hay una reforma provisional y más allá de la reforma también hay distintas posturas. Por supuesto, esperemos que la decisión final sea respetar a nuestros mayores y que realmente no se vean perjudicados como en otras etapas que han tocado pasar en este país. Sí, o que puedan explicarse las cosas. Que no tengamos que estarse todo de claro, a eso me refiero. A ver, si vas a sacar la plata de un lado para cubrir o solventar algunos gastos a los gobernadores de las distintas provincias, por lo menos es sincero y es franco y no digas que van a estar mejor cuando claramente se ven como una quita en sus jubilaciones. Sí, el problema que terminan siendo todos los políticos, terminamos diciendo y se contradicen todo el tiempo en el que primero no vamos a dejar que pase esto y luego... Sí, fueron muchas promesas incumplidas hasta ahora por parte de este gobierno. Esperemos que de alguna manera todos los legisladores, tanto... Bueno, no obviamente no los oficialistas porque apoyan claramente, pero sí la oposición logren un consenso y logren frenar o volver a tratar con algún tipo de modificación este proyecto de ley. Sí, sí, y que de verdad se respete el trabajo de los demás, el trabajo ya hecho, como son los de los jubilados también. Así que nada, esperemos casi de regalo de Navidad que piensen un poco... Bueno, vamos a ver igualmente si en el transcurso del programa por ahí tenemos posibilidad de sacar a alguien al ALDE que nos pueda atender como para desarrollar y abocarnos un poquito más de lleno y cuestiones técnicas de lo que es esta reforma tradicional. Pero nos vamos... Pero mientras tanto vayamos a una canción. Sí, ¿qué vamos a escuchar? Claro oscuro, lave la puerca. Búscanos en las redes sociales como Algo Personal Art. Algo oscuro te hace pensar y eso no corresponde Por el miedo te sale mal y el corazón se te esconde La rutina del no saber hoy es tu peor apuesta Sin saber cómo envejecer y un sentimiento que apuesta Y todas las ruinas entran a brillar Es tu sueño quien lleva los hilos Y llorar de nuevo ya no te hace mal Y el dolor te mantiene ahora en vilo Una nube quiere escapar de su cielo emplomado Y las flores quieren bailar Sobre un suelo mojado Hoy el sol quiere iluminar A este mundo en tinieblas Y ahora en trueno se hace escuchar Porque perdió la paciencia Y las almas libres huyen para amar A tratar de salvar la conciencia Y todas las olas castigan al mar Y ese mar se convierte en violencia Será culpa de todos No encontrar el modo pa' poder sentir Y el que da la anestesia Ríe con demencia Y se escucha al morir Será culpa de todos No encontrar el modo pa' poder sentir Y el que da la anestesia Ríe con demencia Y se escucha al morir Ríe con demencia Estás escuchando Algo personal Punto Deportivo Artículos deportivos de primeras marcas Con una amplia variedad de productos Punto Deportivo Donde está todo lo que necesitas Para disfrutar del deporte Busca tu sucursal más cercana Ingresando en www.puntodeportivo.com.ar G.A. Construí tus sueños Encontra todo lo que necesitas Para la construcción y reformas de tu hogar Revestimiento, pintura, maquinaria y herramientas Aberturas, griferías, sanitarios Y todo para la instalación de luz, gas y agua Encontralo en un solo lugar G.A. Construcciones Construí tu sueño San José 1976 Constitución Teléfono 2057-5021 O 2063-0133 Visita nuestro sitio web www.algopersonalart.com El día de hoy El día de hoy seguramente vamos a tener algo Para poder regalarles o obsequiarles De otro lado a nuestros oyentes Sí, los llevamos al teatro Es así, podemos llevarlos al teatro Ya saben a quienes nos escriban Vamos a estar sorteando dos entradas Para una obra muy interesante de teatro Pero nos logan a escribir si quieren A nuestras redes sociales A Twitter, Facebook, Instagram Arroba Algo Personal Art O www.algopersonalart.com Sí, así que nada Que vayan enviando Así hoy las podemos regalar Sí, dale, perfecto Ahora la gente quiere saber De qué trata la obra Sí, claramente ¿Hay alguna sinopsis o algo que sepamos? Sí, claro Vamos a estar hablando con el director De Algo Detrás de Ti Es la primera de cinco obras de suspenso Correspondientes a la saga Llamada Comienzos Inesperados Escrita y dirigida por Juanito López Patterson Narra la historia de cuatro personas Que deben enfrentarse dentro del mismo contexto Un invasor de origen desconocido Que parece conocerlos mucho más De lo que ellos imaginan Llevándolos más allá de su propia realidad Nosotros tenemos al aire Al director y escritor de la obra Y de esta saga de suspenso teatral A más conocido para nosotros Juanito López Hola, muy buenas tardes Juanito, buenas tardes Gracias por atendernos ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Seba, Yami? ¿Cómo están? De la sinopsis me dejó la piel de gallina ¿Viste? Sí, sí Yo me quedé pensando Sobre todo Por el invasor ¡Oh! Bueno, eso es... Hay que ir a verla 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 Y hasta el final de la obra No lo vamos a saber Mucho no lo vamos a entender Porque como también dice ahí Es una saga de cinco obras O sea que para terminar De cerrar la historia Tenés que ir a verla cinco Tenés que ir a verla cinco Pero bueno, empezar el año que viene Vamos a seguir el año que viene Somos como Star Wars Nosotros vamos... Ah, está muy bien Hay que tomarse su tiempo Me imagino Lleva un desarrollo Ahora, con respecto a esta saga De las cinco Juanito, yo te voy a hacer una pregunta ¿Tu idea es mantener El mismo staff de actores? Bueno... ¿O dentro de la saga No tiene nada que ver Un, digamos Un capítulo con el otro Digo, una función Todas las obras tienen Tienen ganchos Que es para estar atento Es una obra Donde trabajamos mucho El sonido y las luces Para generar las tensiones Y dentro de eso Hay muchos ganchos Que van enganchando A la historia general Es un libro completo Lo dividimos en cinco Y podés ver tranquilamente Obra por obra Vas a encontrar Actores distintos Vas a encontrar Guiones distintos Pero todas están enganchadas Con algo que no te lo puedo explicar Porque si no lo estaría Perdería la gracia Perdería un poco la gracia Esta obra En particular Es la que más tensión tiene Del resto de las obras Porque entran Muchas cosas en juego Además de eso También hay Este personaje Que es el que Que maniobra Todo el resto De los personajes Que se va a develar Al final de la obra Sí En realidad se devela En otra obra Quién es el personaje De esta Pero al final de la obra Se va a ver Más o menos Por donde va Se va a poder explicar Absolutamente todo Es una obra Que nos jugamos Desde la unión de artistas A trabajar Suspenso Terror Para toda la familia A políticos Sin desnudos Sin más que trabajar Terror Que para mí es nuevo Es algo Es algo como para poder ir Y disfrutar De una obra De teatro Algo que pueda llegar A ser No sé si es ficción No ficción Pero si es suspenso Donde Es difícil Está lejos Exactamente De la teatro revista Del desnudo Del político Del stand-up Claro Sí No, no Hay algo Totalmente corrido Volvemos al teatro Digamos Bueno La verdad es que Yo cuando salgo a actuar Hago improvisación Y también he hecho clown Y he trabajado Otras disciplinas teatrales Y hace unos años Me estoy dedicando A ir a lo más puro Del teatro Que es justamente Contar una historia Buscar dentro de esa historia Un buen relato Buenas relaciones Entre los personajes Crecimiento De los personajes Y sobre todo Que tengan Cortes ellos Y puedan evolucionar Dentro de la obra Esta obra tiene mucho de eso Los perfiles de los personajes Cambian De escena a escena Es una obra de una hora Con catorce escenas Con muchos efectos sonoros Con participaciones de locutores Como Cielo Silvet Y también musicalizada Por Lucas Manchioni Que es un gran editor De sonido Del teatro Ciego Ah, hay una linda puesta En escena Hay una linda puesta En escena Un trabajo De seis meses Que hasta nos quedó corto Pero bueno Ahí no se estila mucho Pero tratamos de trabajarla Durante todo el año La obra Esos seis meses Perdóname Fueron para Digamos No me imagino Con respecto al guion El guion ya hace Cuanto lo venís trabajando Y te hago una pregunta Cuando empezaste a escribir ¿Escribiste pensando En una saga? ¿O fuiste escribiendo Y después le armaste El gancho A cada una de las historias Para que entre todas Formen la saga? Bueno Está buena la pregunta Porque a mí Los momentos de creatividad Algunas veces Nos llegan Y escupimos A mí me había pasado Algo muy similar Con esta obra Con otra obra Cuando era un poco más joven Que nunca la llegué A exponer Que también había escrito Una saga Y nunca salió a la luz La tema archivada Y tenía mucho el terror En la cabeza Y mucho el suspenso Y estaba tratando De buscar En esa búsqueda teatral Y en esa búsqueda teatral Lo que me encontré Es con algo Que excedía El tiempo De una sola obra De teatro Así que cuando empecé A escribir Esta obra En realidad Me aparecieron Muchísimos personajes Con los cuales Me hubiesen gustado Trabajarlos Y los tuve que distribuir En distintas En distintas obras Y todo esto La idea La fuiste cortando En pedacitos Y armaste Ciclos únicos Es que si no Era una obra De cuatro horas Más o menos Claro En realidad Ya fueron generando Universos paralelos Y esos universos paralelos Todos coincidían En un mismo núcleo Así que En un mismo invasor Digamos No sé si El invasor Pero también La La historia Es atemporal Y mucho de eso En vestuario Y mucho de eso Se explica en la obra Se ve Juan ¿Qué es lo Perdón que te interrumpa? ¿Qué es lo más difícil De hacer Suspenso? Porque no vemos O sea Yo de verdad Es la primera vez Que veo Ahí Pero son muy pocas Las obras Que de verdad Trabajan en suspenso O terror En lo que es teatro Claramente Porque es difícil Pero ¿Qué es lo que a vos Te resultó más complejo De llevar a cabo? Lo que me resultó más complejo De llevar a cabo Era una puerta En mi casa Que se abría Por las noches Sola Y tuve que Darme cuenta Que eso Que estaba sucediendo No era real Porque no podía Ni siquiera Pasar al baño Entonces A través de eso El terror Que me fascina Y el suspenso Que me fascina Lo tenía que transformar En algo artístico Así que Desde ese lugar Empecé El motor creativo Para Para escupir Algunos temores Y algunas cosas Que a veces Pueden estar en la cabeza O no Pero Ahí cuando lo plasmé En el papel Me resultó Mucho más fácil Ir al baño De mi casa Yo los estaba viendo Me estaban tocando El pie Cuando dormía Así que Bueno Pero se transformó En algo Lindo No Es que lo vi Como un motor creativo Y como información Que Que me estaba bajando A la cual no estaba acostumbrada Porque mis visiones Iban más para el humor Iban para Para otros lugares Y Y lo busqué Lo tomé como un motor creativo Donde Donde Me empezaron a aparecer Las imágenes Los personajes La historia De los personajes Son muy importantes En esta obra La vida De cada personaje Y por qué son Como son Entonces me dediqué mucho A escribir Los perfiles De cada personaje Para poder Unificarlos Y todos los perfiles Me llevaban A una obra integral Así que Bueno Me pareció Que era el momento De hacerlo Y acá estamos Bueno Bien Bien Ahora Contame un poquito Juanito ¿Cuándo están Estrenando la obra? Bueno Estamos estrenándola Este viernes 15 a las 20 horas En un teatro Que nos dio Muchísimas posibilidades Y nos volvieron Puertas Como es El Teatro Liberarte Que queda en la avenida Corrientes Al 1555 Sigue estando Liberarte Mirá la pregunta ¿Qué hago? A mí la productora Me está diciendo ¿Pero qué estás preguntando? Flaco Liberarte Tiene su trayectoria Liberarte Tiene buena trayectoria Muy buena ubicación Está frente al Teatro San Martín Sí Es accesible Y la verdad De llegar Sí, es el subsuelo Es el subsuelo Casi que no me lo he meo Preguntar al aire Es en el subsuelo Que entras Es como un barcito Es así La escalerita Y vas abajo Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí están Ahí están Porque acá Queremos hablar Contame Juanito Esto es una intimidad Vos no escuches Acá está el auricular Yamila ¿Qué tal trabajar con Yamila Como actriz? Bueno, para mí es un placer Porque yo a Yamila Como su camino artístico Se lo conozco Desde los 18 años Sí En donde trabajamos juntos En algo que no tenía Nada que ver Con el teatro Después estudiamos juntos Improvisación Después cada uno tomó su camino Ella no paró de capacitarse De meterse De trabajar en el una En el y una Y hace poco Hasta Estuvimos trabajando En algo de improvisación Pero más allá De tener Para mí El honor El honor De tenerla como actriz Tiene mucho que ver Con este proyecto Porque desde el día Cero Le vengo comentando Juanito Mirá que no está escuchando Si le querés pegar No hay problema Le podés decir Tranquilamente No está escuchando Cómo es el trabajo Y dentro de todas De todas las personas Que apoyaron Y que aportaron Como Pablo Gabriel Que desde su programa 30 Minutos TV Nos publicita Desde ustedes Y desde todos Los que aportaron Lo que pudieron aportar Yamila me ayudó mucho En la asistencia De dirección Así que Trabajamos juntos Mucho el trabajo Para los actores Que bueno Por cuestiones personales Tuvimos que modificar Algunos chocos Lo pudieron seguir Y es donde Ella ya estaba preparada Casi como un reemplazo Pero Lo tenía muy claro Así que para mí Es un gusto Porque es muy respetuosa Para el trabajo del otro Bueno Felicitaciones Que se ruchaste el piso Para ser la protagonista Yo voy a decir Que mi carrera artística Se basa en Caer como peludo de regalo Yo a todos los lugares Caigo de caso No sé qué Y me voy haciendo Mi lugar Y termino quedando Con el papel Mirá Ojo Juanito No se quede con la autoría No, no El año que viene Cuando la veas dirigir Una obra De hecho Estamos empezando En negociaciones Para que una de las obras De la saga Yamila la dirija Estamos empezando El está insistiendo Con esto Y lo está haciendo Público Para meterme presión Bueno Bienvenido sea Bienvenido sea Bienvenido sea Bueno Igualmente quiero recordar Así yo te salvo de eso Sí, de la ficha técnica Quienes son parte de esto Digo La producción Es la producción De unión de artistas Se llama así La gráfica y la fotografía Es de Estudio Montserrat Integra el elenco Agustín González Nicolini Diego De Luca Luciana Pedicone Lo dije bien Lo dijiste bien Y Yamil Ursino Quien les habla Mira Sí Y vamos a estar El viernes Este viernes 15 A las 20 horas Y el jueves 21 O sea el jueves que viene Que la productora Ya me dijo que venía Te invito a vos también Sebas Bueno A las 20 horas En el Teatro Liberarte En Corrientes 1-5-5-5-5 Sí Facilísimo Quiere decir que entonces Viernes 15 Y jueves 21 A las 20 horas En Liberarte Claro Ya Pasó mañana Ya Y después Eligieron la fecha Justo las fiestas Ustedes son Guauco Bueno Se fue Se fue retrasando Por distintas cosas Se te demoró Bueno no importa Fuimos cambiando Algunas fechas Porque ¿Y temporada? ¿Dónde hacen temporada ahora? Mar del Plata Córdoba No Estamos Estamos viendo De llevarla Más para el norte Para el litoral Así que aprovecho Para mandarle Un fuerte saludo A los amigos Teateros De Formosa Del Grupo Huellas Que ellos están Intentando Darnos una mano Y unificar Criterios Jujuy Y después Ver si seguimos En Buenos Aires O bueno Estaría bueno ir a la costa Pero Pero bueno Nada Este reestreno Es muy importante Porque Además vamos Vamos a Se comprometen Algunos amigos A grabar la obra Para nosotros Es un reestreno Muy importante Bueno Tengo un desafío Juanito Me encanta Que me desafían Bueno Perfecto Recordame la dirección De Liberarte Es Avenida Corrientes 1555 1555 Frente al Teatro San Martín Entonces El viernes 15 A las 20 horas Y el jueves 21 20 horas Van a estar Pudiendo asistir A la obra ¿Qué se llama? Algo detrás de ti Pueden hacer reservas A U De artistas Arroba Gmail Mail.com Y si no Nos contactan A nosotros Nosotros los derivamos Y el que nos mande Primero un mensaje Porque vamos a hacer El primero Nosotros La radio Nos comprometemos Tanto para este viernes O para el jueves que viene Perfecto Claro que sí Están todos invitados Todos invitados Y algún estudiante De teatro Que quiera venir A ver Un mensaje Yo general Alguna apuesta Se comunican con la radio Hablan con Yamila Y también tienen las puertas abiertas Buenísimo Bueno Juanito Muchísimas gracias Por comunicarte Y por ascendernos Realmente No Seba Gracias Gracias a vos Por la comunicación Y bueno Yami También muchísimas gracias Los esperamos a todos Y también los esperamos A vos y a la productora Claro Muchísimas gracias Y acá la operadora También se sumó Así que van a venir todos Vengan todos Son todos invitados Bueno Tenía que agregar funciones Si seguimos así Bueno Juanito Y te mandamos un beso grande Un beso grande chicos Hasta luego Chau chau Así que bueno Así que voy a estar actuando Mi confesión de Revista Caras es Yo trabajo como caída del cielo Que llevo a los trabajos Ponele Ponele Otra estabillada No sé Buen paracaídas Claro De alguna manera llego Bueno ahora Pasemos un poquito Yo quisiera Del otro lado Mostrar una realidad Que no se ve ni escucha a la gente El otro lado Hace un rato Me hacían unas señas extrañas Estaban un papelito Y yo Yo no veo de acá hasta allá Traducime al castellano Yo te voy a decir Que nos vamos a un tema musical Nos vamos a un tema musical Claro que sí Tema que me ha pedido Un muchacho amigo Sí Así que Javi Para vos A la Delta Estás escuchando Algo personal Una radio que se cae Mientras duerme Mientras duerme El pájaros acá Una radio en el mar Una chica en el cielo Todo el tiempo Puedo ver pero no sé Todo está muy rápido Todo está muy rápido Acá Y los libres Le montaban Barril de tres Y la Virgen Pasó siendo Amadete Una chica en el cielo Vive en un océano salvaje Una radio que se cae Mientras duerme Y bajamos acá Una radio en el mar Con una chica en el cielo Todo el tiempo Todo el tiempo Quiero ver pero no sé Pero es que todo está Muy rápido Acá Y los libres Remontaban Barril de tres Y la Virgen Pasó siendo A la Delta Y los libres Remontaban Barril de tres Y la Virgen Pasó siendo A la Delta Todo está muy fácil Si te ves Tu propio cielo Nada está muy cerca Nada que yo necesite Algo personal Algo personal Mientras duerme Mientras duerme Y bajamos acá Lo saca Arradio en el mar Una chica en el cielo Todo el tiempo Todo el tiempo No, 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 no Sé Es que todo está Muy rápido Acá Y los libres Remontaban Barril de tres Y la Virgen Pasó siendo A la Delta Y los libres Remontaban Barril de tres Y la Virgen Pasó siendo A la Delta Ya estamos de vuelta Luego de hablar un poco de arte Pasemos un poco al deporte, Yami, ¿qué te parece? Me parece perfecto porque tenemos a Una comunicación telefónica ¿Quién tenemos? Contame Nosotros tenemos ahora a Juan Martín Estamos con los Juanes hoy Juan Martín López Alias Gato Sí, es uno de los jugadores de la Liga Mundial de Hockey Sí, o sea, de Hockey masculino Los Leones, perdón Estoy leyendo todo al mismo tiempo Los Leones Juan, ¿qué tal? Buenas tardes Como verás, estás descontrolando a todo el equipo Hola, buenas tardes ¿Qué pasó, Juan? ¿Me estás anotando? Ya no saben cómo describirte No, algún jugador de los Leones Que acabo de llenar de India De la World League Con esto ya estamos bien Ya estamos bien Mirá, haberlo anotado Mirá qué humilde No nos compliquemos Claro, yo quise meter todo en la Liga Mundial Dejo que quise hacer todo juntos Pero era mucho más simple Juan, ¿cómo te va? Gracias por atendernos Sabemos que venís bastante movidito Estos días y me imagino con una alegría ¿No? Acabas de salir subcampeones De la Liga Mundial Sí, llegamos ayer de India La verdad que es un viaje bastante largo Un lugar también difícil para vivir Porque no hay mucho para hacer Solamente por ahí jugar, entrenar Y desde la cancha del hotel Del hotel a la cancha Es una ciudad bastante complicada Nos tocó Pero bueno, en la parte deportiva La verdad que Tuvimos un torneo muy bueno Lástima que no lo pudimos No pudimos terminar Con la frutillita del postre Y no hubiese sido ganarle a Australia A la final Pero bueno, la verdad que muy contentos Por, no solamente por este torneo Sino por todo el año Que hicimos Que cumplimos todos los objetivos Que teníamos propuestos Recordemos que los Leones Han sido campeones olímpicos Concerrándose con la medalla de oro En los últimos juegos Que se desarrollaron el año pasado Y este año se desarrolló En la Liga Mundial de Hockey Donde participaron Y si bien, como decías vos, Juan Quedaron segundos Pero, no obstante eso Siguen siendo dentro De lo que es el ranking De equipos Argentina El número uno, ¿verdad? Sí, en verdad Esto ahora lo tienen que actualizar Y nos enteramos Que cambiaron la manera La manera de contar los puntos Algo bastante raro Medio de ejercicio De parte de la Federación Internacional del Hockey Así que estamos a la espera De que actualicen Este ranking nuevamente Y si cambiaran la manera De contar Australia nos estaría pasando Por 15, 20 puntos Que es muy poquito Pero bueno, igualmente La verdad que estar ahí Entre los mejores del mundo Es una alegría impresionante Es que no solo una alegría Me imagino También detrás Hay un esfuerzo muy grande ¿O no? Sí, tenemos un entrenador Que es bueno Que es bastante exigente Y nos saca el 110% A cada jugador Creo que En los últimos cuatro años Desde que él asumió Nosotros hicimos Un cambio muy grande No solamente En la manera de entrenar La manera de descansar La manera de comer Nos convertimos por ahí En jugadores Profesionales Sin serlo Obviamente Pero sí Hoy sabemos Que si no estamos Al 100% Y nos cuidamos En todos los aspectos A este nivel No podés competir Así que Creo que hoy El jugador argentino Hizo un cambio Muy grande Para bueno Para estar ahí Entre los mejores Del mundo Sí, eso te iba a preguntar Nosotros Hoy día En nuestro país Es un deporte Amateur El jugador masculino Si estoy en lo correcto ¿No es así? Sí, a ver Nosotros Hay muchos Perdón Decime No, los jugadores Seleccionados Tenemos un gran apoyo Lo que es el ENAR Y la Secretaría De Deportes Y bueno Obviamente que con eso Uno puede Puede dedicarle Mucho tiempo A entrenamiento Pero la mayoría De los jugadores Tienen un trabajo extra La mayoría Son entrenadores También O trabajan En algunos En otros lugares O también tienen Algunos sponsors Personales Y así obviamente Podemos cubrir Digamos Nuestra Nuestra parte económica ¿No? Pero creo que Sin el apoyo Del ENAR Y la Secretaría De Deportes Hoy este Este tiempo Que nosotros Le dedicamos No lo podríamos No hacer Sí, sí Tal cual Sería imposible Claro, pero vos recién hablabas Además del equipo En una Habías declarado Que también son amigos O sea que hay algo Más especial Que obviamente Digo este La formación del equipo Son amigos Que también se juntan Sí, porque a ver Con la mayoría Venimos jugando Hace muchísimos años Y también somos Un equipo Que viaja mucho ¿No? Y convive todo el tiempo Todo el tiempo En diferentes ciudades Dormimos juntos Comemos juntos Desayunamos juntos Entonces Si no hay una Una armonía En el plantel Creo que Que sería muy difícil Que nos vaya De la manera En la que está Yendo Tenemos la La suerte De que Hay muchos jugadores Grandes Por así decirlo De edad De 30 años Que venimos jugando Hace más de 10 años Juntos Y bueno Y ya Es como una Una costumbre Que tenemos Y bueno Los más chicos Que se van sumando Obviamente Cuando llegan El equipo Tratamos de Darles la bienvenida Y de Marcarles el camino Que nosotros Consideramos Que es necesario Para que te vaya bien ¿No? Y todos los chicos Que se van sumando Ya entran De una manera Muy particular A nuestro equipo Siguen algunos Valores que tenemos Y eso creo Que es lo que se refleja Después en la cancha Obviamente Que es muy difícil Que deseamos Ser todos amigos Porque somos muchos Y Y Y Y las listas Muchas veces Van cambiando Pero la verdad Que es un equipo Que se lleva Súper bien Y Y que bueno Como te decía Eso se refleja También en la manera De jugar Juan Ahora sacame Una duda también Para el año próximo Hay un torneo También internacional ¿No? ¿Un mundial puede ser? Sí Tenemos el mundial En el mismo La India En la misma ciudad De la que somos Ahora este año Ahora ¿Qué tal les resultó A ustedes jugar Con un clima Que difiere bastante A lo que sacan? Más allá de por ahí Todo lo que vos me planteabas Que es una ciudad Donde no tenés Mucha vida social Sino que Te encontrás Donde te levantás Vas a jugar Comés Descansas Y te dedicas Y te abocás de lleno A lo que es el deporte Pero digo Las condiciones climáticas ¿Afectan? ¿Se nota mucho La diferencia A la hora de jugar? Y a ver Nosotros lo que tratamos De hacer Es que vamos Al ser un lugar Tan lejos Y tener tanto Cambio de horario Y adaptarnos A la comida Y adaptarnos A la ciudad Tratamos de ir Con bastante tiempo De anticipación A lo que es El primer partido Vamos Más o menos Diez días antes Del comienzo El torneo Entonces ya Tiene un momento Pero tal cual Vieja ¿Vieja? Que siempre Que siempre es En la India ¿Se hace por algo En especial En India? Digo ¿Practican mucho Este deporte O se fijó sede En India Por algún tema En particular? No, no La India El hockey en la India Es el segundo deporte Más popular Desde el país Después del críquet Sí Y la India Por así decirlo Pone mucha plata En lo que es La Federación Internacional De Hockey Para que le den Un torneo importante Por año Ah, mirá Quiere decir que En cuanto Siempre Siempre O la final De la World League O un mundial O algún champion Trophy Siempre tocan la India Entonces Hace ya cuatro años Que siempre Una vez por año Tenemos que ir Y ahora ¿Cómo se preparan Para el próximo Ahora Para los próximos juegos? Porque recién llegaron Digo Sí, no Ahora por suerte Tenemos vacaciones Unas largas vacaciones Hasta el primero de febrero Y después ahí Vamos a empezar A A Entrenar Para lo que es El Champions Trophy Que lo tenemos A mitad de año Si bien hay varias giras Y Y Cosas para prepararnos Para el mundial Primero está El Champions Trophy Que es ahí en julio Que le vamos a apuntar A ver si podemos Hacer un lindo torneo ahí Obviamente El objetivo del año Después Es hacer el año El mundial Que ahí Nos gustaría La verdad Tratar de Volver a pelear Como lo hicimos En los Juegos Olimpos Tratar de volver a pelear Por estar en el podio Así que Es un año lindo Completo Y hay que prepararse bien Así que Por eso ahora me parece Que es necesario descansar Venimos de un año muy largo Y así que ahora Nos reencontraremos El primero de febrero Seguramente En Mar del Plata Donde Estamos en la pretemporada Muy bien Bueno la verdad que Nada Un honor para nosotros Poder sacarte al aire Agradecerte la llamada Sabemos también Aparte El arquero Puede ser que haya salido Como Mejor arquero De la competencia Sí Como mejor De ser el torneo Juan Marivaldi Que No es porque sea mi amigo Pero para mí Además de ser mejor Que fue el mejor Del torneo Para mí es el mejor Arquero del mundo Sin ninguna duda Ahora salió Todo lo que es Las votaciones De la FIH Y sería bueno Que la gente lo vote Porque Es abierto Para todo el público En la página De la Federación Internacional De Jockey Lo pueden votar a él Y a Gonzalo Pelliat También como El mejor jugador del mundo Creo que Sin duda Son Gonzalo Es el mejor jugador del mundo Y mejor arrastrador del mundo Del córner Y bueno Juan Manuel Sin ninguna duda El mejor arquero del mundo Así que Si la gente tiene ganas Y quiere apoyar ahí A los chicos Bienvenido sea Perfecto Recordanos A través de qué página Pueden entrar Para poder votar Y La hora Estoy en la calle La página No la sé bien Pero ahí si googlean Lo que es La Federación Internacional De Jockey La FIH Ahí Se puede votar Perfecto Perfecto Bueno Juan Muchísimas gracias Por la comunicación Luján Acá te agradece Sobremanera Lo mismo nosotros Sabemos que estás recién llegado No te dimos Pero ni tiempo De terminar el pedazo De entraña Que ya te sacamos al aire No De verdad Gracias Y obviamente Felicitaciones Así que disfruten Este subcampeonato Y vamos Vamos por más El año que viene Bueno ojalá Bueno agradecerles a ustedes Un beso para todos En la mesa Un beso para Luján Que es una amiga Así que bueno Cuando quieran Quedo a su disposición Muchas gracias Buenísimo Juan Hasta luego Chao Hasta luego Y bueno Bueno tuvimos a leer A Juan Martín López Un jugador Un león Un león Si Y nos vamos A una tanda Si vamos con el último Bloquecito que nos queda Electro Credo Hogar Equipa tu hogar Con todo lo que estás buscando Tecnología Computación Colchonería Amoblamiento Electrodomésticos Climatización Refrigeración Bicicletas Juguetes Y ahora también motos Encontranos En nuestras dos sucursales De San Justo Juan Manuel de Rosas 3520 Y 321 Roca Modur Concept indumentaria Calzado Y accesorios Para niños Jóvenes y adultos A los que le gusta Estar en la vanguardia Del estilo urbano En nuestros locales Vas a descubrir Las mejores marcas Del rubro Y una amplia variedad Para que puedas encontrar El espíritu Que te representa Compartiendo nuestra pasión Por el arte La música El cine Y los deportes Roca Madur La vanguardia Del estilo urbano www.rcmdr.com.ar Bueno, seguimos Estamos de vuelta Queda nada Pero ya mi voz Hoy me pasaste Por correo electrónico Que decía Nota de color Si hay tiempo Las fiestas Se los permitidos La verdad Vas a decir Todo lo que te pongo En el mail No, no, no Pero si bien no hay mucho tiempo Me llamó mucho la atención Esto lo tomaste De algún periódico Si, si, si Lo tomé De una nota De Clarín Si Donde estuvo hablando Una nutricionista En este caso La nutricionista Es Analia Moreiro Puedo leerlo brevemente Porque me pareció Un ajuste más De la política No siguen ajustando Hasta las comidas Yo estoy indignada Si Agar te recomienda Frente al calor propio De la época Es recomendable programar Un menú liviano y fresco Como las carnes Magras, pollo o pavo Que se pueden salsear Con mayonesa Bajos calorías Mezclada con queso blanco Y hierba Bueno Pero Todo esto para la comida Para navidad Y el pan dulce Bueno Nos estarían ¿Por qué no un buen asado? Nos sugiere que armemos Ensaladas diferentes Sí Todo ensalada Es como que nos quedamos Sin La única ensalada De navidad Es la rusa Sí Ensalada rusa Que está Ayer un buen Esto es terrible Hacer un buen cálculo De la cantidad de comida A preparar Ya que frente a grandes cantidades Se tiende a comer de más O sea Nosotros tenemos que ir calculando Ya de por eso Estamos ajustados Confirmen a ver Quienes vienen A ver cuánto cocino Claro Viste que decís Para un asado Cuántos kilos de carne Bueno Ahora para navidad Pero para En navidad Una de las características Es que se cocina tanto Que al día siguiente Se comienza lo mismo Y te llevas comida Y te arras un tafel ¿Entendés? Acá Con esto estoy totalmente En desacuerdo Señorita Que se dio la nota Se recomienda acompañar Las comidas con jugos O agua Y dejar el alcohol Para el huevo Te quedó claro O una de dos O empezamos a brindar A las nueve O no sé Yo no puedo Es como medio difícil No, no Esto es terrible Tener cuidado Con los frutos secos Y las confituras El tamaño pequeño De estos bocados Hace que se coma De más Y sin control Todo Cafecito Todo prohibido Es mejor separar Previamente En un platito O servilleta Todo lo que creen Que van a comer Para tener mayor control Sobre la cantidad O sea Que tengo Una cantidad Si hacemos el resumen Tengo una cantidad Impresionante De ensaladas Una servilleta Con frutos secos Y un platito Así chiquito No, no es terrible Saber elegir Los platos a comer Ya que frente a la variedad Se suele comer De más Y hasta sin hambre Lo bueno es que Al día siguiente No nos volvemos a reunir Y podemos probar Lo que nos quedó pendiente Quieres diciendo Agárrate un plato chiquito Esta mujer se la pasa Derrapando En cada uno de estos puntos No, esto está bien Esta nota fue para la gente Que hace dieta Pero uno Es de más Más un permitido No se puede así No, no Y esta Para consagrar Para todas esas Señoritas Que se dedican Haciendo dieta Y todo ese tipo De cuestiones Que cuidan Y que se dan Muy de Sí, de que está La dieta Qué sé yo Si se presentan Varias reuniones Y alguna misma semana Sugiero que En los días intermedios Se consuman Platos livianos Y caseros Es recomendable Comer en horario Y en cantidades Moderadas Mirá, esa es la que más Te respeto Si me la voy a dar mañana Con toda la comida Te cubrimos América Pero en realidad Es Mira Yo te voy a ser sincera Estos dos minutos Te los voy a dedicar Para que me des una opinión Como amigo Dale Yo empecé Dije Esta semana No voy a comer harinas Para deshincharme No voy a comer harinas Mi novio Que convive conmigo Dijo Dale Vamos sin harinas Y compré Medio kilo de helado Me dijo ¿Cómo te vas a comprar Medio kilo de helado? Y yo le dije No es harina No es harina No es harina ¿Helado de agua o helado de crema? No, helado ¿Helado? ¿Helado de leche de leche? Claro Pero me dijo No harina Mirá ¿Cómo se llamaba la señorita Que escribió la nota? Analia 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 Esperá que te paso el teléfono Analia Que ella te va a ser Analia Moreira ¿Cuánto no? Dice Toma con el límite Ya nos paseamos acá Que agarraste la servilletita El platito La servilletita con los frutos secos La verdad que nos fuimos Déjense de joder Nos fuimos al pasto Dame de comer Dame de beber Yo te he perdido las fiestas Para festejar Todo un año se espera para eso Ahora Si tenemos alguna persona Que nos enseñe a hacer algún trago Previo También A que sea el resto de la familia O para quienes estamos Al lado de la parrilla cocinando Bienvenido será Para la próxima semana Sí, claramente Bueno Sí Decía próxima semana Sí, próxima semana Porque se nos va Podemos seguir discutiendo Lo de las comidas La semana que viene A la gente que quiera las entradas Vamos a poner una placa En nuestras redes Sociales Y comentan Y hacemos el sorteo Sí, el primero que escriba El primero El primero que escriba Se las hacemos llegar O fijamos una dirección Y la buscar Se la dejamos en la mesa de entrada Bueno Y nos vamos y nos vamos a despedir Con los frutos Hasta el miércoles Algo personal